hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá en varios centros chirilagua acá cerca de la iglesia católica voy a grabar un pequeño videíto más acá sobre un nuevo proyecto de pavimento de acá de esta calle como se puede ver estoy acá a la par de la tienda nueva cerca de la cantina a la frontera chirilagua esto acá es el muro de la iglesia católica de acá la parroquia de chirilagua la parte de atrás pues acá podemos ver los proyectos nuevos de la pavimentada esta es la parte que todavía hace falta el pavimento de esta parte de esta parte esta es la parte que todavía hace falta es nuevo es nuevo se ve así un poco paco porque ya un poco tarde pues acá estoy enfrente de la cantina a la frontera pues acá vamos a saltar cerca de Anderranchano acá se puede ver la parte que también de acá de este lado que ya está empavimentado esta calle viene desde la alcaldía municipal de Chiridagua como podemos ver acá ya está empavimentado también cerca de donde esta es la casa de donde Anderranchano cuadra vemos acá esta nueva reparación empavimentada acá en Chiridagua esta calle de acá siempre se ha dañado debido a las grandes tormentas cuando llueve el adoquín siempre se ha dañado también con el agua potable ahora vemos que le han tirado asfalto y y y y y y y y y Acá se puede ver ya El proyecto de esta carretera Ya llegando a la vuelta del roble Y cruza hasta allá por la esquina Se metió carro Allá arriba Como se puede ver acá Todo esto está nuevamente Pavimentado acá Esperate, esperate Venga Pues como se puede ver Ahora sí ya va mejorando Todo acá en Chirilagua La parte excéntrica Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.